Muy bien, pasaron 15 minutos después de las 10 de la mañana. Bueno, ya estamos en línea, ya estamos en comunicación con Johnny Villarruel. Bueno, Johnny, decías que hay algunas novedades en torno a tema contratos. ¿Hay algún tema ahí relacionado a la vicegobernadora con respecto a contratos del director de una importante radio de Victoria y también Radio AM, FM? Y al mismo tiempo también mencionabas que se vienen tiempos de campaña un tanto crueles, podríamos decir. Bueno, vamos a encararlo al revés, si te parece. Ah, bueno, como quieras. De la campaña para desembocar después en esto. Cuando el peronismo se ha tenido que ir del gobierno, o cuando no ha sido gobierno, desde su poder indudable dentro de la sociedad, le ha hecho la vida imposible a todos los gobiernos que no eran peronistas. Háganse cargo de lo que están dentro del partido peronista. Es una cruda realidad, pero es así, ¿no? Viste que nunca es triste, la verdad, lo que nos tiene es remedio, decía Serrano. Lo que nos tiene es remedio, es cierto. Y los radicales, háganse cargo de que muchas veces para negociar han sido bastante chambones también. Entonces, cuando un día vino Macri y dijo, voy a sostener los planes sociales, no es porque le gustara, sino porque si sacaba los planes sociales, se tenía que ir a los dos días del gobierno. Sí. Y con Macri, muchos de los que hoy, o de los que después le dijeron gato, se hicieron ricos, ¿eh? Siguieron ganando dinero, igual que en la época de Cristina. Hoy, siete familias cortaron una de las más importantes avenidas de ingreso a Buenos Aires, la autopista 25 para abajo, la que viene del sur. Sí, sí. Siete familias. Entonces hoy, diez, cien, mil o diez mil, te pueden cortar la ruta. Debo decir diez mil y un montón de gente. Ahora que te lo cortan diez y se corta, y se corta, y es un problema, ¿no? Pero también es un problema muy grave saber que miran las estadísticas, miran las consultorías, y por más que la miran del derecho, del revés, de arriba, de abajo, de anverso y reverso, no le dan los números. Y es también una práctica usual dentro de las estructuras oficialistas y del peronismo, y mucho más aún dentro del kirchnerismo, que si se tienen que ir, nada va a quedar como estaba. Vos sabés que hay un equipo de fútbol que es de Mancilla, San Lorenzo de Mancilla, que inauguró algo dentro de lo que es la Unión Deportiva de Liga, que tiene varios... No importa, inauguró un tema que me pareció a mí fantástico. Tiene un director técnico que designaba tres jugadores por partido, cuando iban de visitante, para juntar la basura y pasar un trapo con la bandina en todos los vestuarios donde ellos estuvieran. Entonces el vestuario lo dejaban más lindo que lo que lo habían encontrado. Bueno, no es el caso de los gobiernos peronistas, ni de... Ni de... Menos aún del kirchnerismo. Entonces, como se sabe que se van, que poco habrá para salvar, y que probablemente la justicia los esté llamando a muchos, empiezan a hacer sus contubernios, sus arreglos. ¿Es mentira que Bordet habla con Frigerio? Pero no, mi hijo, se habla más con Frigerio que con el presidente de la nación. Y Frigerio, que no es ningún caído del catre, estuvo en la iniciación de clases de la UADER. Pero si es como en la iniciación de clases de una universidad, alguien que no es nadie. ¿A ver qué es Frigerio hoy en la provincia de Entre Ríos? Un candidato, precandidato, encima. Ni candidato, precandidato. O sea, nadie. Pero ya se está probando el traje. Y el traje se lo presta Bordet. Entonces, no seamos pacatos, no entremos nosotros a la especulación de que en una de esas... No, esto es así. Entonces, a los que Bordet bendice y va a llevar con él en el auto, que no son muchos, se prenden. Y los que no entran en el colectivito de Bordet, y están en problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estrata llevó a Victoria a Val. Y en Victoria hicieron un pre-festival del mate. ¿Qué fue lo que dijeron los victoriense? Che, díganle a la Estrata que haga el festival de Victoria que tenemos que ser nosotros una sucursal de Paraná. Pero no, la idea era traerlo a Val. Muchos lo vieron a Val y dijeron, che, el flaco que está al lado de la Estrata, ¿quién sería? Y era Val, supuestamente candidato a gobernador, cuya vice sería la Estrata. Pero empezó también la campaña. Y la campaña de todos... La campaña tiene fundamentalmente la virulencia... Esta campaña va a tener fundamentalmente la virulencia que el propio peronismo le dé. La virulencia vendrá del propio peronismo. Porque quien le hace una demanda al senador Gastón Bañat de Victoria para saber quiénes son los agraciados que reciben de él en total 4 millones de pesos por contrato de los cuales el 60% o el 70% no son de Victoria y que tiene, según el pedido con carta o documento del abogado, a un director de una FMM y multimedia de Victoria todavía no he logrado desentrañar porque estoy haciendo un raconto de cuántas AM hay en Victoria. Hasta ahora encontré zorro una, voy a ver si hay alguna otra. que tendrían contrato. El director del medio de la FMM y de la AM tendría contrato. Entonces no es lo mismo tener publicidad del Estado a estar contratado por el senador. No es lo mismo que a mí la municipalidad de Crespo me dé una publicidad para hablar de las cosas de gestión a que yo sea contratado de la municipalidad. Exacto. No es lo mismo. Entonces yo puedo tener publicidad del gobierno nacional, provincial. Ahora, si a mí me hacen un contrato yo trabajo para el gobierno. Un director de un medio de corroborarse esto de FMM y AM de la ciudad de Victoria es la única que hay. Sería un contratado. Si esto se corrobora y es verdad estamos hablando que hemos superado todos los niveles de asombro que podamos tener alrededor del periodismo genuflexo y mercenario de la provincia de Entre Ríos. Porque una cosa es que te den plata en publicidad, una cosa es que te den mucha plata en publicidad, una cosa es que te den una fortuna en publicidad, pero otra muy distinta es tener al que dirige el medio como contratado. Y muchos van y ponen su publicidad en ese medio. Aparte. Claro, van y ponen la publicidad en ese medio. O sea, los que ponen la publicidad en ese medio de algún modo avalan al medio. Porque los que me ponen publicidad a mí en mi programa dicen, Johnny, yo voy a poner en tu programa porque a mí me gusta tu programa, sé que a tu programa lo escucha mucha gente. Si le ponen a Mónica Leyva y dicen, vamos a poner publicidad porque es una linda radio, porque además nosotros estamos de acuerdo con la línea editorial que ustedes siguen y queremos apoyar esa línea editorial y como lo escucha mucha gente y estamos de acuerdo con ustedes, le ponemos publicidad. Entonces, en algún punto también la publicidad avala la gestión. Entonces, le piden a este muchacho Bañat, y vos dirás, ¿y él es camporista? No. Bueno, ¿es kirchnerista? No. ¿Es peronista? No. Es radical. Bañat viene por el radicalismo. Es de junto por el cambio. Pero claro, cuando llegó a la Cámara de Senadores y se encontró con la Presidenta de la Cámara de Senadores, como al tango, lo deslumbraron las luces del Sen. y hoy le están preguntando a quién le dio a usted, a quiénes son las personas a las que usted les hizo un contrato cuya suma es aproximadamente cuatro millones de pesos. Y la que tiene que decir o la que tendría que responder también es la vicegobernadora, que ya le dijo a los senadores de todos los colores, muchachos, yo les doy esta plata para los contratos, pero ni se les ocurre decir a quienes contratan, ¿eh? Entonces, hoy estamos frente a una encrucijada. Se están llevando tu sudor, mis sudores, sudores de los entrerrianos, nuestro trabajo, nuestros sueños, la que no le podemos mandar a nuestros hijos para pagarles los impuestos. Se la están llevando no sé quién, contratado por no sé cuánto y avalado por el silencio de la vicegobernadora. Entonces, ¿cómo es el tema, muchachos? Y esto involucra también a medios de comunicación y a directores de medios de comunicación. Blanqueen esto, muchachos, porque entonces uno termina de entender por qué a veces en algunas radios se opina como se opina. Pues si, pero vean lo que dicen, que está todo bien, que no hay inflación, estos no van al supermercado a comprar y no les alcanza la plata como a mí o como a vos. Y capaz que no, porque en una de esas son contratados. A mí esto me hierve la sangre, lo termino aquí porque probablemente por mi incontinencia verbal pueda ir demasiado lejos, pero lo termino aquí y lo cierro diciendo, porque una información pública como es el destino del erario público de los dineros del pueblo entrerriano, ¿por qué tienen que ser requeridos por una carta documento? Cuando tendrían que estar libremente para la vista de todos en una página de internet. Exacto. ¿Por qué? Porque hay algo que ocultar, Mónica. Porque cuando vos jugás a las escondidas, te escondés lo suficiente como para que no te vean. Esto es jugar a las escondidas con la plata de la gente. Ah, te cierro el editorial. ¿Quién es el abogado que hizo la denuncia? ¿Un eminente abogado de Juntos por el Cambio? No. ¿Un radical de primera línea? No, 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 no. ¿Un opositor a ultranza? No, 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 no. Carlos Guillermo Riciardo, abogado de Domingo Daniel Rossi, entre otros, integrante del Partido Justicia. Gracias y hasta mañana. Bien, clarito como el agua. Gracias.